Lo de la selección ha sido una linda y única experiencia que he aprendido con el Corpo Técnico, mis compañeras, que me ha servido como para crecer como futbolista, como persona. Estoy muy feliz y agradecida por el apoyo que me ha dado el Corpo Técnico, confiar en mí, en mis capacidades, mis compañeros igual han confiado en mí. Llevo cinco partidos y cuatro goles, estoy muy feliz también por eso. El sábado se viene un partido difícil contra Santiago Mourning, también como muy importante, ya que se define quién va a quedar primero en la tabla de posiciones, así que nos estamos preparando con toda esta semana para quedarnos con los tres puntos.